¡Hola a todos los amantes de los desafíos que estén por ahí! Mirad lo que estoy a punto de hacer. Jugar al Half-Life Blue Shift versión Nuzlocke. ¿Nuzlocke por qué? Nuzlocke porque si muero, se acabó. Y por supuesto, esto no tendría ningún mérito si no lo hago en dificultad difícil. Así que... ¡A saco! ¿Y por qué el Blue Shift? ¿Por qué no el primero? ¿Por qué no el Opposing Force? Básicamente porque el Half-Life Blue Shift fue el primero que jugué. Sí, ya sé que es una expansión, no hace falta que me lo digáis. Pero fue el primero que jugué. Tenía un colega, me lo dejó, lo jugué en modo super, mega, hiper, pixelado con mi Pentium 2. Hace más de... probablemente hace más de 15 años. Una barbaridad. Y por eso, y porque debéis recordar que soy un gamer muy anacrónico, he dicho, me lo voy a pasar. Tengo que hacerle un homenaje a mi personaje favorito de toda la saga de Half-Life. Sí, mi personaje favorito no es Gordon Freeman. Mi personaje favorito es Calhoun. Además está muchísimo más centrado en la historia que el puto científico ese. Ya, ya, ya. Ya estoy oyendo a todo el mundo echándose las manos a la cabeza, diciendo que soy un gilipollas, que no tengo ni puta idea de Half-Life, que cómo no me puede gustar Gordon Freeman. ¡Falso! A mí me gusta mucho Gordon Freeman, me parece una pasada. Solamente digo que Calhoun, que es un vigilante de seguridad, que ha sido entrenado en el uso de las armas, tiene muchas más posibilidades de salir con vida de Black Mesa. Si no fuera por He-Man, o G-Man, como lo llaman, ¿dónde estaría Freeman ahora? ¡Criando malvas en Sen! Y ojo, ojo, no he jugado al Half-Life 2. Lo tengo comprado, lo tengo reservado, para jugarlo en el momento preciso. No lo he jugado todavía, así que no quiero spoilers. ¡No me jodáis! Mirad que esto podría, y no estoy diciendo nada, solamente lo dejo caer, podría ser el comienzo de una larga serie de Nudelocks, por llamarlo de alguna forma, de la saga de Half-Life. Si me spoileáis, no tiene gracia. Vale, sí, este juego ya lo he jugado, hasta la saciedad. Me he pasado el Half-Life 1 como 14 veces, pero los otros no. Cuidado. Ya sé que no se puede llamar Nudelock a todo, pero, ¿cómo se llaman los desafíos en los que no mueres? ¿Handlife sin morir? No sé, no tiene gracia. Además, como me van tanto los desafíos estos, pues Nudelock. Vosotros me entendéis, yo lo entiendo, todos los entendemos. Más cosas, con respecto al tema de las muertes. Yo voy a intentar hacer un vídeo por capítulo de juego, más o menos. Y voy a intentar dejar que sean los autoguardados los que decidan cuándo debo parar. Esto lo hago para intentar demostrar un poco que evidentemente no me he muerto, porque si no es muy sencillo. Meto un corte de edición en el vídeo y se acabó. Tenéis que fiaros, porque se puede engañar muy fácilmente en estas cosas. Yo esto no lo hago por vosotros, lo hago más por mí, por un desafío personal. Soy así de imbécil. Así que no queda otra, confiad. Madre mía, el trenecito este es eterno. Sé que te pone en contexto, pero mirad, ¿veis? Educación. Dos anos en el colegio Martinson, comandante. Sin embargo, Gordon Freeman, ¿qué es? Un científico pringado. Es que no puede salir vivo de aquí. No se lo tengáis muy en cuenta al pobre guardia de seguridad. Tenéis que tener en cuenta que uno se está jugando la vida con su permiso de armas y tal, defendiendo asuntos que no tienen que ver con él y que a otro le pagan un pastizal simplemente por empujar un carrito a un rayo. Y encima lo hizo mal, que la lió. Miradle, 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 miradle. Miradle ahí está el hijo de puta. ¡Eh, cabrón! Sé la que vas a liar. Miradle. Miradle. Llegada a las instalaciones de seguridad del área 3. ¡Ah! ¡Ah! Menos mal, ya hemos llegado. Capítulo 1. Inseguridad. Supongo que se llama así porque no hay barandillas. ¡Abran! ¡Abran! La puerta no responde a tu pase de identidad. Déjame probar a abrirla por este lado. Dios, nada funciona en este lugar. ¡No metas la muestra! ¡No metas la muestra! ¿Me oyes? No me ha hecho caso. Esta mañana hemos tenido problemas en toda la instalación. Problemas con los sistemas, fallos de seguridad... Es asombroso que todavía no hayas cerrado este lugar. Debe estar lleno de funcionarios españoles. Vale. Calhoun, ya sabes que no puedes hacer la guardia sin tu arma en el cinturón y el uniforme. ¡Pues vamos! ¡A por el arma! Supongo que será por aquí. Por la línea verde. No tengo tiempo para hablar, lo siento. ¡Ey! ¿Qué tal? Esta es la mía. ¡Wow! Mirad la foto de mi hijo, la foto de lo que parece ser mi mujer o mi hermano, no estoy seguro. ¡Oh! Y la verdad sobre los aliens y conspiraciones del gobierno. A Iker Jiménez le gusta esto. Ya tengo mi... ¿Qué pasó? Parece que algunas personas tienen problemas con el ascensor de acceso principal del sector G. ¡Oh! Y mira qué puedes hacer. Vale. Si no recuerdo mal, por aquí se iba al campo de tiro. Correcto. Mi pistola, por favor. Vale. Había algunas balas en el campo de tiro. que las voy a necesitar. ¿Habéis visto alguna vez a un tío más feliz con una rosquilla? Mirad. O sea, es la... la... la contemplación definitiva del deseo hecho materia. Mirad cómo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi rosquilla! Dios, qué gordo está. Vamos de vuelta. Tenemos que ayudar a esos gilipollas que se han quedado atascados en el ascensor. ¡G-Man! ¡Eres tú! ¡Eres tú, el cabrón! ¿Por qué estás hecho de hierro? Y por fin. ¡Hostia! ¿Qué tiro tienes en la cabeza ahora mismo? ¡Haga que esa cosa funcione! ¡Oh! ¡Qué difícil! Voy a darle al piso al que queremos ir. ¿Habéis visto? ¡Oh! Hay que ser un profesional altamente cualificado para darle al botón del ascensor. ¡Gilipollas! No le pegamos a tu gente para estar dando vueltas por ahí. Es que te metí a un tiro. A ti no. Tú me caes bien. Me recuerdas a mi abuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es...? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vale. Técnicamente no me he muerto. Han sufrido un ataque al corazón explosivo pero ya está. Me voy a agachar a ver. Es como si me hubiera quedado atascado en el ascensor. Está bugueado el ascensor. Esto no pasaba antes. Vale. Parece ser que si me agacho no pasa nada. Pero qué mal. ¿Qué miras? Que te mato, eh. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Tengo el juego bugueado o qué coño es esto? No lo entiendo. Putos bugs. ¡Coño! No me puede salir una cosa bien a la... ¿Qué pasa? Coño, el ascensor. El ascensor del principio. ¡Pero qué pasa! ¡Coño! ¿Por qué no va? ¿Qué uso indebido de armas de fuego? ¡Si se mueren solos! ¡Me cago en Dios! ¿Qué voy a tener que hacer reinstalar el juego entero? ¿Qué han dicho del ascensor del sector G este? ¡No te mueras, eh! ¡No te mueras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No has dicho nada en toda la La bajada Vale, ahora se tenía que morir Ya ha empezado, puto Freeman Ya la ha liado No es que sea cruel Es que esos cristales no se pueden romper Va con la puta Que se cae Ante todo no soltar la pistola Mmm, que rico Vale Por el momento Lo vamos a dejar aquí Con el sistema de auto guardado Habré cargado, joder puta Con el sistema de auto guardado Habré cargado en el primer capítulo Ahí está La palanca legendaria No me quiero meter todavía Bueno Si queréis saber que tal me va Si queréis seguir sufriendo bugs Como el que acaba de pasar Con el puto ascensor Suscribíos Dadle like si os ha gustado No os perdáis los próximos capítulos Porque seguro que todos los putos extraterrestres Van a intentar matarme Hasta pronto Bienvenido al sistema de protección TT Mark IV Para uso en condiciones de entorno peligroso